Fíjese que estamos de plácemes ya aquí en Los Caos, que aparte ya inicia la temporada alta, pues ya comienzan a darse estas importantísimas convenciones aquí en nuestro destino turístico, y esto pues es de festejarse, mi querido Jesús, Manuel, Nancy, y fíjate que mañana vamos a tener una importante de más de 400 personas, de una empresa que ya tiene más de 37 años en el mercado, además nos la presentan nuestros amigos de la Universidad del Golfo de California, que son nuestros contactos, y fíjese que esa es una compañía de software, y mañana tendrá aquí a 400 ávidos participantes para saber qué es lo nuevo en software, sobre todo contable, pero mejor para que nos platique con más detalle, aquí tenemos a Angélica. Perdón, aquí me... Bueno, Angélica Barragán. No, es que aquí se me pegó. Angélica Barragán, quieres relaciones públicas de Compaq, Compaq con Q al último, y luego la Compaq, y bienvenida, Angélica, cuéntanos de qué se trata, y qué es lo que se van a encontrar los 400 participantes, estarán ahí en el Hard Rock Hotel en Causa Lucas. Claro que sí, Armando, muy buenas tardes a todos, muy agradecida por este espacio, y muy contenta de estar con todos ustedes. Pues sí, como bien lo dices, estamos muy contentos de poder llevar a cabo un evento que ya sea presencial, porque desde el año pasado teníamos planeado hacer esta convención, y debido a las circunstancias que estamos viviendo, pues no fue viable. En esta ocasión, casi 500 personas reunidas, con todos los protocolos, que ya sabes que hay que cuidar primero la salud, todos con su prueba de COVID para que puedan asistir y demás. Y la razón de reunirnos es que en la compañía cada año hacemos una convención para que se encuentren todos nuestros distribuidores, porque los tenemos de todo el país, y es el punto de reunión de que tienen capacitación, convivencia, incluso se ha vuelto hasta familiar, porque... Y también tenemos también en el mundo del software. Así es, tenemos que, sobre todo, lo que esperan o lo que tratamos de transmitirles en esta convención siempre es que vean cuál es el rumbo de la compañía, qué sigue, porque todos son nuestros socios de negocios. Entonces es importante saber cuál es la estrategia, qué viene nuevo, hacia dónde van las tendencias, cómo vamos a irnos desarrollando en todo esto. Oye, y son principalmente participantes que están en el mundo del contable, en el mundo de la contabilidad, ¿no? Sí, todos los que vienen son nuestros distribuidores, que están entre el mundo contable y el mundo de tecnología, porque todos ellos son asesores o distribuidores de nuestra paquetería, que a su vez son los que van y atienden a las empresas del país. Ahí recaen todos los asesores. Bueno, ya es difícil hoy en día separar la contabilidad y la tecnología, ¿no? Yo creo que la contabilidad a mano ya nadie la lleva y yo creo que el paquete que ustedes están distribuyendo, del que se va a llevar a cabo esta convención, es muy importante, sobre todo mantenerlo al día, mantenerlo a la vanguardia internacional, no solo nacional, sino internacional, porque muchas de las empresas que hay en México tienen negocios internacionales, no es nada más la contabilidad como antes de, pues, sencilla, familiar, ya son contabilidades, y lo hablábamos hace un momento cuando se hablaba de los Pandora Papers, muy sofisticados, que no nada más involucran la contabilidad directa, sino las estrategias fiscales, las estrategias contables, y supongo que esos serán los temas que se van a tratar durante los tres días siguientes que se llevará a cabo esta convención. Así es, Jesús, como bien lo comentas, este mundo tiene que estar muy combinado entre tecnología y temas fiscales. Entonces, siempre se les da la tendencia en cuanto a lo que viene fiscalmente hablando, esperamos hacia dónde va este rumbo, y luego, pues, no es separado, esto es imposible separar el trabajo ya de un contador de la tecnología. Déjame hacerte una pregunta que es muy importante en este sentido, porque yo creo que pocos países como México tienen cambios tan dinámicos, tan dramáticos año con año, en el aspecto contable y financiero y fiscal, y esto complica la paquetería que las diferentes empresas tienen, porque la obsolescencia puede caer muy rápido en los paquetes que se tienen, y si estos no están sujetos a actualizaciones y o a comprar el nuevo paquete, pues la contabilidad se va rezagando, se va quedando atrasada, obsoleta, vieja, y son las propias autoridades fiscales las que en un momento dado detectan que hay discrepancias, pero no es que sea intencional, es que el paquete se va quedando atrasado. Entonces, de ahí la importancia de estar constantemente comprando o adquiriendo o de alguna manera suscritos a las actualizaciones que me imagino ustedes mismos ofrecen a quienes compran sus diferentes paquetes y programas. Sí, así es. Es una constante, fíjate que hubo un tiempo donde de verdad era muy, muy constante que durante el año, no sobre cada año, sino durante el año pudiéramos llegar a tener hasta tres cambios fiscales. Entonces tenemos que estar pues muy movidos y muy actualizados para inmediatamente tener cambiada la paquetería. Ahorita ha habido como una racha tal vez de dos años que está muy tranquilo y ahorita lo último fue tema cartaporte, que tuvieron que hacer cambios rápido al software para que lo tengan. Entonces, lo que hacemos es tener una modalidad donde el usuario final tiene su sistema en modo anualidad para que no se esté preocupando de que haya salido uno nuevo, tengo que volverlo a comprar, actualizar y pagar. Tienes tu anualidad, cambiamos las veces que sean necesarias y él está tranquilo con su sistema. Algo tiene que ver esta pretendida iniciativa que cambiaría la forma de pagar impuestos a las personas físicas con actividad empresarial y a las mismas empresas, la vez que se está hablando de que ya no va a haber deducciones y que a partir del próximo año se pagará el 1% si ganas menos de 3 millones de pesos al año y si ganas poquito o hasta 3 millones y medio, 2.5% en fin, hay algunos cambios que se avecinan. ¿Esto también lo estarán hablando en este Congreso? Así es, justo el viernes el tema va a ser tema fiscal. Entonces, el viernes tenemos que tocar los puntos que luego tratamos de adelantar un poco, pero tener mucho cuidado de no informar algo que no es totalmente aprobado. Y que no esté confirmado, claro. Así es, porque luego si no lo que haces es como confundir o crear una expectativa que no es. Oye, ¿y hay forma, los que estén interesados de conocer lo que se vaya a hablar ahí, ¿hay forma de tener algún acceso vía virtual o que tenga la posibilidad de tener esa información de lo que ahí se vaya a exponer? Sí, fíjate que en esta ocasión es la primera vez, Armando, que vamos a transmitirlo en línea. Normalmente era algo que no hacíamos, pero ahora con tanto cambio y que ya estamos ahora muy acostumbrados a esta manera de comunicarnos, sí lo vamos a hacer y se va a transmitir a través de nuestro Facebook en la comunidad de distribuidores. De hecho, la Universidad del Golfo de California tendrá un acceso porque estamos interesados en que sus alumnos y ají de contaduría administrativa se empapen de estos temas, que son temas de interés general para todos. Oye, cuéntanos de los distribuidores que hay aquí en la zona, en Los Cabos o en Baja California Sur. Aquí tenemos tres distribuidores máster y alrededor de veintitantos distribuidores asociados porque nosotros los tenemos categorizados por niveles. Entonces, básicamente aquí la zona, y me refiero completo a La Paz y todo, para no descartarlo porque lo veo muy cerca, Armando. Hay varios distribuidores. Pues muy bien, oye. Además, creo que se van a divertir, ¿no? Creo que van a traer a un cantante famoso. A un cantante famoso. Así mero, Armando. Así mejor. No lo merecemos porque yo creo que hemos trabajado mucho y esta es la gran fiesta, la gran reunión, donde tratamos de equilibrar tus espacios de aprendizaje, con conferencias, temas de interés general, la estrategia de la compañía, damos el jueves habrá un paseo en barco para ver el atardecer, que es maravilloso aquí en Los Cabos. El viernes dejamos que descansen por la tarde. Sábado le seguimos trabajando toda la mañana con temas muy técnicos, muy, muy enfocados a producto. Y ya en la tarde cerramos con el artista famoso del que hablas. Pues excelente, ¿no? Además, para todos los que ya quieren ver movimiento, no solamente en las playas, sino también en las cajas registradoras, ¿no? Que gasten y que se impulse nuevamente este turismo de reuniones, de convenciones aquí en Los Cabos. Y pues felicidades a todos los de Compact. Y por esta convención, mucho éxito. Mañana comienza, termina el sábado. El sábado a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y pues saludos a todos ellos. Sí, muchísimas gracias a ustedes por su espacio y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Mucha suerte, mucho éxito. Muy amable. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted, ya se reanuda este movimiento turístico tan importante en Los Cabos. Y bueno, pues ella representa, es la encargada de relaciones públicas de esta importantísima convención CONT-PAC. Y, ¿usted no sabía? Bueno, ahí están nuestros amigos de la Universidad del Golfo de California. Pues nos, siempre nos comparten todo lo que se está haciendo en beneficio intelectual y práctico de sus estudiantes y lo comparten con nosotros. Gracias a la Universidad del Golfo de California.